Aquí nos encontramos repellando, en esta vez les voy a mostrar como dar el acabado final al repello. Ahí estamos viendo que ya se remolino todo, ya se llenaron todos los vacíos que tenía. Y solo queda el último paso que es darle el acabado, a quitarle ese rayón que le deja la plancha de madera, que por cierto les voy a enseñar más adelante como hacer una plancha de esta. Aquí ya le puse, ya le di el acabado, miren como se ve, todo bien parecido, y ese lo vamos a hacer con una esponja. Es una esponja que es un poco resistente, no hay unas esponjas que se deforman o se gastan muy luego, es una esponja que es más durable, que viene especialmente, bueno directamente para esto, pero funciona mejor. Aquí pueden ver todo el rayón que va dejando la plancha, aquí se ve mejor los rayones más grandes, y con la plancha húmeda, pero ligeramente húmeda, que no te esté destilando agua. Vamos a pasarla como que fuera la plancha. Ahí pueden ver ustedes, cómo va borrándose los rayones, ¿no? La vamos a pasar más para arriba. Ahí miren, pueden ver ustedes cuánto rayón hay, y cómo se va borrando, y va quedando un acabado bien bonito, bien parejo. Aquí todavía le falta un poco. Aquí pueden ver que ya, esta ya la terminé, ya le di el acabado, y ahí se pueden dar cuenta ustedes que no tiene ni un rayón, ni siquiera un solo rayoncito, siempre va a haber imperfecciones, porque no somos perfectos, ¿no? Aquí la parte de arriba ya la tengo, y aquí tengo que continuar la parte de aquí, todavía me falta, ¿no? Es algo muy rápido que se hace, pero es bien bonito el acabado que queda.